Listo. Aguilar Dominique. Aguilar. Escuche, repita. Listen and repeat. Friday. Friday. December 18th. December 18th, 2020. 2020. Ya. Entonces, para la respuesta, para esta respuesta debe haber una pregunta. Y nosotros decimos, la pregunta es, ¿Cuál es el día de hoy? What date is today? Ya. Ahí tiene. What date is today? Esta es una pregunta para dar toda la respuesta. Toda. Friday. December 18th, 2020. Pero si usted solo me da el día, Friday sería, ¿Cuál es el día de hoy? Si me pregunta solamente por el día, la respuesta sería, ¿It is Friday? ¿Si ve? Pero si me pregunta por toda la fecha, sería lo que está arriba. Friday. December. December 18th, 2020. 2020. Ya. En el deber, en el deber del workbook, ¿Si? Usted tenía, what date is today? La segunda, la que estoy encerrando. Esta es la que debíamos poner en el libro, en el workbook. En cambio, yo le pregunto todos los días, what date is today? Y usted me contesta, Friday, December 18th, 2020. ¿Listo? Esa aclaración, por favor. Ahora. 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 En la tarea, también había ciertos errores. Le aclaro, por favor, para que los que tienen que presentar, lo haga bien bonito, ¿Ya? Entonces, le explico eso. Dice así. La frase es, la frase es, texto, ¿Ya? Por ejemplo. A ver, vamos a, antes de pasar a la clase. Vamos abriendo esa página, por favor, vamos abriendo esa página, por favor, del deber. La página, abra su workbook, su workbook, su workbook, la 32. Ya. Abra su workbook, la página 32. La primera, la primera dice. Revise si es que ha hecho bien, por favor. Los que no, copie rapidito. Usted tiene likes, ride, bike, on, he, punto, to, uh, sundays. Entonces, primerito, primerito. ¿En qué están trabajando? ¿En qué están trabajando? Primerito, primerito. Ya, ahí, ahí estamos. En el workbook, la página 32. Ya está. ¿Lista? Sí, lo ves. Entonces, usted tenía que ordenar las palabras. Y la primera palabrita es, he, luego dice, he likes. Ahí tiene, he likes. La tercera palabrita es, he likes to. Esa palabra se les cayó. To. Luego sigue, he likes to. Y la frase que vimos al inicio de la lección. He likes to. Ride a bike. Eso, eso va junto. Ride a bike. Ya está. He likes to ride a bike. Y el día. On, sundays. On, sundays. Punto. Así tenía que ordenar, ¿sí? A alguien le faltó esto. Mire, observe, le señalo lo que le faltaba. Y por eso, la, la nota o la calificación le reducía. Este tú, este tú le faltó poner. Le faltó poner la S. Yo sí puse tú. No, estoy en forma general indicando, ¿no? Que usted ha hecho así. En forma general. Otra, por ejemplo, me pone en desorden. Me pone así, ¿verdad? Solamente le estoy indicando para que usted no se equivoque. He likes, así me pone, ¿verdad? He likes bike drive to. On, sundays. Entonces, ahí usted puede observar. Ahí están los errores. Está mal ordenado, ¿no es cierto? Entonces, esta no vale. Esta, esta está mal, ¿sí? En cambio, esta de aquí, la que hicimos primero, esta sí está bien, ¿no? Revise, por favor. Y, profe, yo Alejandro Carrera. Dígame, ¿qué pasa? O sea, si un niño pone a ride by, ya se equivocó. Y así tendrá... Es porque yo ya lo puse antes. Ya, entonces, póngale bien. Gracias, profe. Y si, este niño Carrera, y si ya me envió mal, corrija y me envía bien. ¿Listo? ¿Sí? Esa se llamaría la corrección. Ok. Ya, listo. Es que yo quiero es que me saque un 10, ¿no? Un 8, ni 5, ni 4. Pero usted tiene que hacer la corrección. Si no hace la corrección, se queda con la nota que está. ¿Listo, listo? Ya, listo. Cambiamos entonces. Esta aclaración, por favor, revise lo que está mal ordenado. Ya. Revise, por favor, Educai, porque ahí están ya corregidos el deber que estaba hasta el miércoles. No se olvide que hasta hoy tiene otro deber, hasta las 11 y 59, y se acabaron las tareas, ¿no? Esa tarea tenía desde el miércoles, ¿verdad? Tenía miércoles, jueves, para hacer, ¿no? Ya. Listo. Vamos a la siguiente. Student Book, Page 50. Vamos. Student Book, Page 50. Student Book, Student Book, Page 50. Y aquí, aquí arriba tiene, mire, mire. Ya, aquí está, mire. Student Book, Page 50. Ya. ¿No ves a esa página lo vamos a hacer? Sí. ¿Dónde estás? Me perdió. Ah, ya, aquí está. Listo. Listo. Student Book, Page 50. Esta tarea hacemos hoy, ¿ya? ¿Qué dice ahí? Veamos. Tenga la bondad. Me toca con la niña. Terán. Romina. Let's practice. Eso. Let's practice. ¿Qué quiere decir let's practice? Póngale al ladito. Donde dice let's practice quiere decir practiquemos, quiere decir, practiquemos, practiquemos. Parecido al español, mire, practice, practice, practiquemos. Ya, practiquemos. Ya, practiquemos. Listo, practica. Practicar, dice también. Ya. Role play. Vamos a ver el grupo de dos. A ver, vamos a ver si son dos, sí. Puede ser niño, niña, ¿no es cierto? Si tenemos la carita de un niño, la de una niña, en su libro también lo puede ver. Entonces, vamos a calificar qué grupo lo hace mejor. Listo, listo. Se pone pilas entonces, ¿verdad? Entonces, veamos. Primero practicamos para que nos haga bien bonito. A ver, dice student book page 50. Ya estamos con su student book. Nadie se me va a atrasar. Borramos lo que nos está manchando ahí. Ya, ahí sí. Dice así. Escuche, por favor. Pero permítame compartirle el audio. Ah, una pregunta, Romina. ¿Sí llegó la hojita? ¿Sí? Sí, profe. Listo, ok. Pausa de grabación de tener. Ya. Escuchemos, ¿cómo dice el diálogo? Page 50. Let's practice. B. Role play. I like to ride a bike on Saturdays. Do you like to ride a bike on Saturdays? Yes, I do. Lumi, what day is tomorrow? Tomorrow is Sunday. What do you like to do on Sundays? I like to listen to music on Sundays. And what do you like to do on Sundays? I like to watch TV and fly a kite on Sundays. Oh, that sounds like fun. Otra vezita. Page 50. Si se había entrecortado es el internet, por favor, ¿no? Esperemos que se estabilice para otra vez escuchar. Ahí sí, ya. Let's practice. B. Role play. I like to ride a bike on Saturdays. Do you like to ride a bike on Saturdays? Yes, I do. Lumi, what day is tomorrow? Tomorrow is Sunday. What do you like to do on Sundays? I like to listen to music on Sundays. And what do you like to do on Sundays? I like to watch TV and fly a kite on Sundays. Oh, that sounds like fun. Listo. Entonces, le ayudo con la primera, ¿no? Dice, cuando es difícil, empieza por la última palabra. Sí, mire. Sí, ese es el truquito para cuando usted quiera expresarlo bien. Entonces, dice, primerito dice, a ver, se me fue. Ya. Dice, on Saturdays. Eso ya sabemos, ¿no? ¿Se acuerda de la canción? A ver, ¿cómo era la canción? Romina, ¿cómo era la canción? Monday, Tuesday, Monday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Muy bien. Sí, escucharon ayer, ¿no es cierto? ¿Sí practicaron? Sí, perfecto. Ok. Sí, déjamela, sí. Ya, muy bien. Entonces, dices, on Saturdays. A bike on Saturdays. To ride a bike on Saturdays. I like to ride a bike on Saturdays. I like to ride a bike on Saturdays. ¿Se ve? A ver, vamos a practicar con... Gracias, Romina. Vamos, Emily Sánchez. Emily. Present picture. Lista, Emily. Vamos a repetir. Escucha y repita. On Saturdays. On Saturdays. A bike on Saturdays. A bike on Saturdays. To ride a bike on Saturdays. To ride a bike on Saturdays. I like to ride a bike on Saturdays. On Saturdays. Es, qué lindo. Perfecto. Tiene un buen profesor usted, ¿no? No, digo nada más, digo nada más. Ok. Vamos con Ian Rojas. Ian. Ian. No está Ian. Vamos con Pérez Samanta. Pérez Samanta. Presente, profe. Lista, niña Samantha. Diga. On Saturdays. On Saturdays. A bike on Saturdays. Bike on Saturdays. To ride a bike on Saturdays. To ride a bike on Saturdays. I like to ride a bike on Saturdays. Eso, muy bien. Le salió perfecto. Vamos con Emily Naranjo. Emily. Emily. Naranjo. Aquí estoy, profe. Perdón que no se me prendió el micrófono. Ya, lista. Ahora vamos la segunda, por favor. Permítame cambiar de color para que se vea. Ya, la de azul. Escucha y repita. On Saturdays. A bike on Saturdays. A bike on Saturdays. To ride a bike on Saturdays. To ride a bike to Saturdays. Y la ultimita. Do you like to ride a bike on Saturdays? Do you like to ride a bike on Sunday. A ver, otra vez Pero permítame Vamos ahí, escúcheme Por favor, escúcheme y repita On Saturday On Saturday On Saturday Emily, a ver, un ratito Emily, ¿no? Emily Naranjo Tenga la bondad, la niña que habló O el niño, déjeme, permítame Solo con Emily Naranjo A ver, Emily On Saturday Muy bien Seguimos Bike on Saturday Bike on Saturday Muy bien, otra vez Vamos To ride a bike on Saturday To ride a bike On Saturday Ahora, la última dice Do you like to ride a bike On Saturday Do you like to ride A bike Bike On Saturday On Saturday Eso, muy bien Ahora, si usted desea practicar un poquito más, dice Do you like to ride the bike on Saturdays? Do you like to ride the bike on Saturdays? Do you like to ride the bike on Saturdays? Ya Esa es la primera parte ¿Quién habla, un niño o una niña en el dibujito? Emily Mi niña Emily Mi niña Emily ¿Quién habla en el dibujito en su libro? ¿Una niña o un niño? Veale el dibujito Emily Naranjo La carita del dibujito ¿Qué es? ¿Un niño o niña? Niña O sea, una niña Ya Entonces, una niña Entre ustedes Los niños Ustedes Va a hablar, ¿no es cierto? De lo que dice la niña I like to ride the bike on Saturdays Do you like to ride the bike on Saturdays? Le pregunta la niña Al niño ¿Qué dice el niño? Vamos a ver con Emily Ya está Daniel Moncayo Daniel Daniel Listo, Daniel Vamos a repetir Cambiemos Pongamos el verde Escuche, repita Tomorrow Daniel, tomorrow Tomorrow Is tomorrow Is tomorrow What day is tomorrow? What day is tomorrow? Lumi What day is tomorrow? Lumi What That is tomorrow? Yes, I do Yes, I do Lumi What That is Tomorrow Muy bien Muy bien Yes, I do Lumi What day is tomorrow? Lumi What day is tomorrow? Ok, Daniel Vamos con Gael Gael Presente Repita, por favor Yes, I do Lumi What day is tomorrow? Yes, I do Lumi What day is tomorrow? Perfecto Vamos con Jonas Maggi Yes, I do Lumi What day is tomorrow? Yes, I do Yes, I do Lumi What day is tomorrow? Lumi What day is tomorrow? Perfecto Vamos con otro niño Le toca Martín Diga Martín Yes, I do Lumi What day is tomorrow? Yes, I do Lumi What day is tomorrow? Lumi What is tomorrow? Eso Muy bien Vamos con Diego Present Ya ¿Qué dice la niña? Tomorrow is Sunday Repita Tomorrow is Sunday Tomorrow is Sunday What do you like TMZ Otra vecita Tomorrow is Sunday Tomorrow is Sunday What do you like to do on Sundays? What do you like everything on Sundays? perfecto, que bien, mire ya no necesitamos poner estos cuadritos para practicar, usted ya rapidito dice, tomorrow is Sunday what do you like to do, what do you like to do what do you like to do on Sundays, muy bien vamos con Maylen no, me salté, Diego es Diego Hidalgo Diego ya, vamos más abajito donde dice permítame un ratito ya, vamos más abajito se me fue, ya dice aquí mire, mire aquí estamos, no aquí pero está muy delgadito, no se ve permítame ahí sí, ya, entonces tenemos mire, I like to listen to music on Sundays, a ver, repita I like to listen to music on Sundays I like to listen to music on Sundays muy bien, ahora otra vez y te diga, on Sundays on Sundays listen to music listen to music I like to listen to music on Sundays I like to listen to music on Sundays diga, I like to listen to music on Sundays. I like to to music a Sunday. Ya, le faltó el to listen. Otra vez. I like to listen to music a Sunday. Eso, muy bien. Vamos con, ok, Maylen. Domenica. Dome. Presente. Ya, con usted la que sigue. Acá abajito dice, escuche y repita. And what do you like to do on Sundays? To do on Sundays. Otra vez. To do on Sundays. To do on Sundays. What do you like to do on Sundays? What do you like to do on Sundays? Ahora, vamos desde arriba, niña Dome. I like to listen to music on Sundays. I like to music music on Sundays. What do you like to do on Sundays? What do you like to do on Sundays? Perfecto. Muy bien, Dome. Emily. Emily Ceballos. Emily. Present. Ok, Emily. Lista la misma frasecita, ya. Diga, I like to listen to music to music on Sundays. I like to listen to music on Sundays. Y finalmente diga, and what do you like to do on Sundays? And what do you like to do on Sundays? On Sundays. Perfecto, Emily. Vamos con Amelia Cedeño. Amelia. Ya, vamos más abajito donde está la carita de la niña. Diga, I like to watch TV. I like to watch TV. I like to watch TV. I fly a kite. I like to go on Sundays. On Sundays. Otra besita. Otra besita. I like to watch TV. I like to watch TV. I fly a kite. I like a kite. On Sundays. On Sundays. Perfecto. Siga, Mireli Cano. Mireli. Ya, la que está al último. That sounds like fun. That sounds like fun. That sounds like fun. Eso suena divertido, quiere decir. El niño termina el diálogo. That sounds like fun. Eso suena divertido. Porque a la niña le gusta mirar televisión y hacer volar la cometa los domingos, mire. Ahora sí, vamos a escuchar el grupo de dos. Listo, póngase pilas. Vamos con Matías y Samia. Matías Campos. Matías. ¿Sí está Matías? No está Matías. Entonces, Samia sí está, ¿verdad? Samia. Presente, profe. Matías o Samia. Samia. Ok, Samia. Usted hace el rol de la niña. Usted hace el rol de la niña. Y Paul Trujillo. Paul. Presente. Ya, usted hace el rol del niño. Usted hace el rol del niño. Ya. Ya, empezamos. A ver, permítame. Empezamos. Permítame botar. Ya. Entonces, le pongo yo aquí adelante la niña Samia. Profe, escucho como que se está repitiendo. Ya, por acá le ponemos al niño. Por acá le ponemos al niño. Paul, ¿no? Sí. Sí, es el micrófono de allá que está haciendo el regresando de la grabación. El eco. No es Samia. Bueno, no hay problema. Ya, Paul. Luego viene Sammy. Y luego termina Paul. Ya. Se me fue. Listo, lista. Listo, lista. Verá que es calificado. Ya, empieza. Sammy. Sammy. He likes to pick and pick on Sunday. Do you like to pick and pick on Sunday? Siga, Paul. Yes, I do. Lumi, what day is tomorrow? Siga, Sammy. Tomorrow is and Sunday. What do you like to do and Sunday? Siga, Paul. I like to listen to music on Sunday and what do you like to do on Sunday? Perfecto, Sammy. I like to back back. Diga, Paul. That sounds like boom. Correcto. Cerramos micrófono. Entonces, mire, vamos a corregir los errores. Sí? Ahí tenemos Saturday. Sí? Por favor, leer bien. I like to ride the bike on Saturday. Do you like to ride the bike on Saturday? Yes, I do. Lumi, what day is tomorrow? Tomorrow is Sunday. Aquí sí está Sunday. What do you like to do on Sundays? I like to listen to music on Sundays. And what do you like to do on Sundays? I like to watch TV and fly a kite on Sundays. That sounds like fun. Oh, that sounds like fun. Ayúdeme, por favor. Sharely y David. David, listo? Sharely, lista? No están? ¿Quién está? Sharely? Sharely. Sí, estoy aquí, profe. Sharely? Uh-huh. Ya. Y David Tatko? Me ayuda Leonel Taday. Leonel Taday. Presente, profe. Ya. Leonel Taday Leonel Taday me ayuda con el niño, ya. Y Sharely me ayuda con la niña. ¿Listos? Ya, empezamos. Siga. Siga. Siga, Siga. I like to ride a bike on Sunday. Saturdays. 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 Siga, do you like do you like to ride ride a bike on Saturdays? On Saturdays. Yeah, Siga el niño ahora. Lumi, what day is tomorrow? Siga, Sharely. Tomorrow is Sunday. Tomorrow is Sunday. What do you like to do on Sundays? Why do you like like to do on Sundays? Muy bien, sigue niño. I like I like to listen to music on Sundays. I like to listen to music on Sundays. Usted mismo. And what do you like to do on Sundays? I want to learn on Sundays. Okay, Sharely, I like to watch TV. I like to and fly a kite. and fly kite on Sundays. On Sundays. Y terminamos con el niño That sounds like fun. That sounds like fun. Correcto. Bien, vamos a resaltar, por favor. A ver, vamos a resaltar rapidito, coja su resaltador y marque pinte, por favor. Lo siguiente. Pinte, pinte, pinte. To ride a bike. pinte, por favor. To ride a bike. To ride a bike. Pinte abajo. Do you like? Do you like? Do you like? Do you like? Más abajito, pinte. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Igual ese hasta ahí. ¿Ya? Más abajito, pinte, por favor. What do you like? What do you like? What do you like? Me salté una. Pinte, por favor. Tomorrow. 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 ¿Ya? Más abajito, pinte, por favor. Listen to music. Listen to music. Listen to music. En la siguiente pinte, por favor. What do you like to do? What do you like to do? What do you like to do? Hasta ahí, igual ese. Luego dice Watch TV. Watch TV. Con el tú también. To watch TV. Y al lado, fly a kite. Fly a kite. Y al último pinte, por favor, toda la frase. That sounds like fun. That sounds like fun. That sounds like fun. Listo. Ahí nos vamos a quedar. Nos vemos el próximo lunes. Por favor, practique la canción, ¿no? No se olvide. Y en la hora texto de hoy, ¿sí? En la hora de texto de hoy. Yo ya me sé. Ah, ya, bien. Permítame, la hora texto que tenemos a las, usted tiene texto a las doce y diez. Ahí, trate de terminar la tarea que quedó para hoy, que desde el miércoles, permítame compartir cuál es. No está la tarea. Por acá debe estar. Aquí está. Ahí está, mire, dice, homework, workbook, la página treinta y trece, ¿no? Esa tiene que hacer hoy, para que aproveche el tiempo en la hora texto. Yo ya terminé de hacer ayer. Buenazo, muy bien, ahí está. Si es que no hace todavía, en la hora texto, termine. Yo ya, Alejandro Carrera, ya leí. Los que ya terminaron, está bien. Sí, permítame hablar, los que ya terminaron, revise si está bien, listo, ya, nos vemos, bye, 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 chao.